El diagnóstico precoz del cáncer de cuello se basa en tres pilares fundamentales. La citología, la determinación o tibaje del virus del papiloma y la colposcopia con biose dirígida. Estas tres medidas, junto con un asesoramiento ginecológico adecuado, conseguirán en un futuro no muy lejano erradicar el cáncer de cuello. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado el programa 90-70-90, que lo que quiere decir es que lo ideal sería que tengamos un 90% de mujeres vacunadas, un 70% de mujeres cribadas y un 90% de mujeres con lesiones cervicales tratadas. De ahí, la importancia de las revisiones ginecológicas periódicas y de la información y conocimiento sobre la infección por el virus del papiloma y sus medidas de diagnóstico precoz.